Son créditos de hasta 400.000 pesos para trabajadores en actividad, puede ser tanto de la parte pública como privada. El requisito es que no superen los 700.000 pesos de ingresos mensuales. Es un ingreso que se toma por persona, o sea, no por grupo familiar, o sea, en el mismo grupo familiar puede haber dos integrantes del grupo familiar que estén en condiciones de obtenerlo. En la provincia son alrededor de 75.000 catamarqueños los que están en esta situación y podrían optar por tener el crédito. ¿Cómo es? Se ingresa a la página de ANSES o a la aplicación de ANSES, de Mi ANSES, con la clave de la seguridad social, es decir, que el que no la tenga tiene que hacerlo a través de la página. Ingresa a la página del ANSES, va a la pestaña donde dice créditos para trabajadores en relación de dependencia. Lo que hace ahí es elegir el monto, elegir la cantidad de cuotas, puede ser en 24, 36 o 48 cuotas. Hay como un simulador donde le va a decir cuánto le quedaría el crédito de acuerdo a la cantidad de cuotas. Elige el trabajador y después, a los tres días, le llega un mensaje de texto en donde le dice que vuelve a ingresar a la página para obtener un código. Entonces, con ese código recién viene a la oficina de ANSES con el documento y el código para terminar el trámite. ¿En dónde? ¿En qué consiste? Nosotros no le va a llevar más de 4 o 5 minutos al trabajador. Terminamos de... Nosotros lo que queremos hacer es contactar el que sea realmente la persona, el que no sea alguien que haya cargado y que ahí acepta el crédito el trabajador. Pero bueno, en definitiva, la gran mayoría se lo hace a través de la página. Recordar siempre que es de 10 a 20 horas, página de ANSES, ingresa con la clave de la seguridad social, créditos para trabajadores, y ahí lo van viendo. Y en este caso, estos créditos, ¿cuáles son los intereses que está manejando? Bien, el interés es del 50% anual. La verdad que es una tasa de interés muy baja para la que hoy está en el mercado. Hoy el mercado tiene una tasa de interés arriba del 100% de cualquier entidad bancaria o crediticia. Supongamos que el trabajador elige el crédito en el monto de 400.000 pesos. En 48 cuotas, la cuota quedaría alrededor de los 19.000 pesos mensuales. Mientras que si lo hacen cualquier otra entidad bancaria o crediticia, sería de 50.000 pesos de acuerdo a la tasa hoy vigente en el mercado. Aparte, algo importante, que tiene 3 meses de gracia. Por ejemplo, lo solicita ahora en el mes de septiembre, lo empieza a pagar recién en el mes de enero. Entonces, la tasa de interés es del 50%, con 3 meses de gracia, hasta 400.000 pesos para trabajadores que no superen los 700.000 pesos de ingreso. Al trámite se lo hace de las 10 de la mañana a las 20 horas, siempre de manera online. No lo hacemos nosotros acá en las oficinas de ANSES. Eso sí o sí lo tiene que hacer la persona de manera personal, a través de su teléfono, la computadora. Viene el ANSES una vez que te atiene el código. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!